Hola a todos, hoy hemos tenido la primera sesión de trabajo sobre el curso de diseño cívico hemos dividido el taller en cuatro partes el estado actual o el problema que hay existente que es que ahora mismo existen tres comunidades diferentes una es la de CivicWise, otra es la de diseño cívico que tiene dos categorías que es el curso de diseño cívico en francés y otra el español entonces tenemos que solucionar esas tres comunidades y convertirlas en una sola esa sería la solución al problema que es la conexión entre esas tres comunidades el cómo se desarrolla esa conexión es en la relación entre el primer nivel que es el curso de diseño y CivicWise y en un segundo nivel entre los diferentes agentes que participan en cada uno de esos grupos y por último los resultados o las ventajas que tiene esa conexión que es que el diseño cívico ahora mismo es como el laboratorio y tiene estas diferentes aportaciones a la comunidad CivicWise que son a nivel de agentes, CivicWiser, a nivel de una librería cívica a nivel de herramientas o proyectos o información, a nivel de investigación y desarrollo a nivel de economía de sostenibilidad económica y a nivel de difusión y reputación y al mismo tiempo CivicWise alimenta al curso de diseño cívico a través de agentes también que participan en los nuevos cursos de diseño cívico a través de contenidos para mejorar en el desarrollo de futuros cursos y en la conexión con la realidad de ese curso